En conexión con Día de Betico, nos hace pichita en dos col básico, en Sagrado Corazón, en Sabaneta y también en Conrado Coronel, en Morghanster, fascina tres y un recuerdo para muchos en conexión con Día de Betico. Un portrait camina para atrás de la historia de Betico fascina y por qué da dignos mente y corazón. Basta de saber que claramente es una oportunidad para muchos en gana, un regalo, llega Día de Betico. Congravada en historia de amor, Vertigo, gracias a vos, a buenos himnos por resonar, dos banderas, tu orgullo, dos mundo apreciar. Un honor va a enfrentar, problema no enviar, lo imposible va a lograr para la isla adorar. Después de vos muertos, vos pueblas realiza, un tabú, taero, bueno, cero, estimar. Betico, no me da un canto de valor, Betico, buen grabado en historia de amor, Betico, gracias a vos, a buenos himnos por... Como mandatario encargado en cultura de nuestro país, me da extender una invitación cordial para sintonizar la manifestación cultural ya el domingo 24 de anual, desde 8 horas de hoy. También una cordial invitación para sintonizar el acto protocolo para todo un lugar, pero no es por llegar a Día de Betico. Pasa un feliz Día de Betico especialmente para los jóvenes.